Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a intentar conseguir el cuchillo en la nueva caja Todos mis compañeros youtubers lo han conseguido, soy el último como siempre No sé qué está pasando con mi mala suerte, así que vamos a darle caña Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas Let's go! Así que vamos a darle caña, vamos a comprar por supuesto las llaves Como sabéis tengo ya la de S-Legal, Stata Factory New gracias al contrato Y tengo también la M44, Stata Minimalware por muy poquito Y esta la tengo sin más, Minimalware, así que todo lo que sume, ¡bienvenidos! Así que vamos a darle caña chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy Porque como digo, no sé qué me está pasando últimamente, que no sale el amarillo Me salieron unos guantes en una de mis últimas partidas con TGD Que por cierto muchos... ¡Uuuh! ¡Vamos a ver el estado! Minimalware, ni tan mal se ve, increíble Muchísimos de vosotros, y lo voy a comentar un poquito por encima Me habéis dicho qué está pasando con TGD porque no está viendo últimamente... ¡Guau! ¡Al lado de la de S-Legal! A ver que está bien, que está bien Y luego haremos contrato por supuesto al final Pero la de S-Legal hubiera sido precioso A ver si me voy a dejar hablar el puto juego, vale Vamos al lío Muchos de vosotros me habéis dicho ¿Qué está pasando con TGD? Porque una cosa es que tú ya no seas el titular Pero el equipo no está jugando ¿Es por vacaciones o qué está pasando? Si habéis seguido las redes sociales Sabréis que a Flippy le han ingresado en el hospital Tranquilos, está bien No es muy grave Lo que le ha pasado... Bueno, básicamente se encontraba un día mal Le hospitalizaron Le tuvieron que hacer una operación pequeña Al parecer no ha salido como tenía que salir Y le van a volver a operar el lunes De hecho él en sus redes sociales os está contando Todo al respecto Pero a nosotros, como que nos cuenta más cositas Nos envía vídeos Está bien, vale Él está más puteado por eso Porque está bastante tiempo ahí Solo puede ir una persona a verle Por el tema del COVID Y bueno, está bastante aburrido Y es lo que más le está pesando Aparte, como sabéis Él sufre muchísimo del cuello Juraría que también de la espalda Ya está pobrecito Que la verdad el cuerpo le está tratando bastante mal Así que nada Simplemente enviarle muchísimo ánimo Por favor, por redes sociales Mandarle muchísima fuerza Porque, como digo Dentro de que está bien, ¿sabes? Está, como digo Pues eso, no Que es de más operaciones, hospitales Eso es un auténtico coñazo Que os voy a contar ¡Vamos! 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 ¡Por ti, Flippin! ¡Por ti, capitán! Este te lo dedico Te lo dedico, crack ¿En qué estado? En mí... ¡Ay! ¿Y el test de por qué poquito? ¡Un nomad! ¡Nunca he tenido un nomad! ¡Let's go! Don Antonio Riva del Rey Mi capitán Va por ti Así que nada, chavales Vamos a ver si tenemos más suerte Es una cosa que quería comentar Y que, por cierto Ya lo digo aquí Públicamente Y es Si Flippin Por X o por Y Tiene que estar Menos tiempo jugando Y el equipo me necesita Porque, como sabéis Si va a jugar ESEA Yo, o sea Yo titular indiscutible Y a tope, chavales Si me necesitan Y creen que yo soy la persona adecuada Daré el 300% Y más sobre todo Cuando Flippin está en la situación que está Pero, como digo Eh... El... Es que os voy a decir Es un luchador Y va a salir de esta Así que nada Darle la mayor de... De las fuerzas Y poco más Respecto a lo que os iba a comentar Me está a gusto Bastante parado Espero que estéis siguiendo la SL Colón Hoy, de hecho, había partidazos Me parece que era el Astral y Vitality Que era una auténtica locura Y, por cierto El otro día lié una en el vídeo No sé qué vídeo fue Me parece que fue en un reaccionando Que dije que Carrigan volvía a Face Y era Y a Arby O sea, estaba borrachísimo Chavales, os pido disculpas Evidentemente A pesar de que estoy jugando más valor Sigo la escena Sigo los partidos Estoy viendo, por supuesto Los castellos que están haciendo la SL en español Estoy viendo a Muito Y acompañé, evidentemente, a Pitu Y está pasando mucha diga Y me estoy empezando a cansar Así que vamos a hacer una cosa Porque creo que tanta azul Está estropeando el vídeo Voy a poner a partir de aquí Solo los mejores momentos Las mejores aperturas Así que disfrutad ¡Otra vez la diga! ¡Otra vez la diga! ¡No quiere salir, tío! ¡No quiere salir! ¿Qué le pasa a esta puta caja? ¿Sabéis cuántas veces ya? Si visteis el vídeo del otro día Se ha quedado una roja al lado Es tremendo En este vídeo ¿Cuántas van ya? ¿Dos? Tremendo Otaca, tío Pero por Dios Y la Virgen Para ya de salir Para ya Uy, qué destrozada está Pero la compramos 0.74 Para tu culo mía Bueno Vuelve otra rosa Esta sí que sí Mucho mejor estado Minimalware No sé si haré los contratos Con la 2M4 Yo creo que sí La verdad Yo creo que sí Vamos a intentar conseguir Aca Porque se me está quedando Todo el rato al lado Al igual que la de Sliguel Así que nada A probar suerte Pero de momento sigamos Nos tiene que tocar algo más Una roja Otra Aca Por Dios Para ya Para de salir Y estas chavales Son las skins finales No me ha tocado nada Después del cuchillo Va desde la M4 A4 Hasta la Glock He hecho los contratos De valor más bajo Ahora vais a ver El de valor más alto Que va a ser Intentar conseguir La Deagle O el Aca Por lo menos Para acabar bien el vídeo No voy a poner Estas 2M4 ¿Vale? Porque perdería dinero ¿Vale? Porque esta vale como 35 euros Esta quizá Que hay 50 60 euros Que nos van a venir Muy bien Para recuperar El dinero invertido Así que Lo que vamos a hacer Es darle caña Al resto ¿Vale? Lástima que esa Glock La tengamos en Battlescarred Y vamos a poner Bueno a lo mejor Voy a poner una Voy a poner la Fieltester ¿Vale? Voy a poner la M4 A4 Fieltester Porque Prefiero jugármela Al 50% La verdad Tenemos un 50% De que nos toque La Deagle O que nos toque La Aca Y tenemos Un 50% De que nos toque La WP O el Aucamaleon He cogido estas skins Porque siempre está El meme del Aucamaleon Si nos toca Pues os vais a reír mucho Y yo voy a llorar demasiado Si nos toca La WP Asimov Está excelente Soma de 100 euros Y la Deagle Y el Aca Más de lo mismo Así que chavales Vamos a tope Muy poca posibilidad De perder dinero Con este contrato Pero puede pasar de todo 3 2 1 Y el Aucamaleon Y el Aucamaleon